Hola, quiero presentarte a Globe Observer Nubes. Además de jugar un papel importante en el ciclo del agua, las nubes también son importantes en el presupuesto de energía de la Tierra, es decir, el equilibrio entre la energía que entra y sale del sistema climático. Las nubes pueden tener un papel clave en el calentamiento y enfriamiento de diversas zonas del planeta. Las nubes incluso podrían estar influyendo en el cambio climático. Al registrar datos de nubes y observaciones del cielo, ayudas a los científicos a tener una mejor comprensión sobre las nubes, perfeccionar las observaciones satelitales y un mejor conocimiento de la ciencia de la atmósfera. Todos los datos que subas estarán disponibles de manera gratuita para ti y cualquier persona o científico que quiera hacer uso de esta información. Para comenzar a observar o registrar datos de nubes, lo primero que tienes que hacer es ingresar a Globe Observer Nubes. A continuación, ingresa a Clause o Nubes. Si es la primera vez que realizas observaciones, te saldrá una información introductoria. Marca Siguiente. Siguiente. Si no quieres que se muestre esta información, nuevamente, marca el cuadro donde dice No mostrar. Y a continuación, Siguiente. Ya has ingresado a la página central de Globe Observer Nubes. Como ves, tienes varias opciones. Nueva observación, cuando vas a realizar una observación de nubes. Revisar o enviar observaciones, cuando antes de enviar tus observaciones a Globe, vas a revisarlas o vas a editarlas. O vas a borrar aquellas observaciones que has realizado erróneamente. Y, por supuesto, enviar observaciones. Verificar el paso de satélites, donde puedes configurar la recepción de notificaciones que te avisan sobre el paso de un satélite en el momento en que tú realizas tus observaciones. De tal manera que coincidan tus observaciones con las que realizan las observaciones de satélites. También esta opción te da la posibilidad de que tú actives la opción de recibir notificaciones del mediodía solar. Es importante tomar medidas alrededor del mediodía solar, ya que te va a permitir comparar tus observaciones con las observaciones que realizan otros ciudadanos científicos Globes en diversas partes del mundo. De opción mis observaciones, podrás ver las observaciones que has realizado, tus fotos, tus datos, etc. El mapa, las mediciones de la nube hoy, te permitirá ver todas las observaciones de nubes que se han registrado durante el día por otros ciudadanos científicos alrededor del mundo. Para iniciar con la observación de nubes, ingresa a Nueva observación de nubes. Podrás ver que automáticamente se señala la fecha y la hora en que estás tomando la medida, además de la ubicación, la altitud y longitud desde donde estás realizando su observación de nubes. Si has configurado la notificación para avisos del mediodía solar, tendrás la información correspondiente. Marca siguiente. Luego te pregunta cómo se ve el cielo. Si ves nubes o estelas, si ves cielo limpio, es decir, un cielo sin nubes, o si el cielo está oscurecido por algún fenómeno, como humo, polvo, bruma, nieble o otro. Vamos a marcar la opción nubes. Luego te pregunta qué porcentaje del cielo está cubierto por nubes, es decir, todo el cielo. Entonces tú tienes que calcular el porcentaje del cielo cubierto por nubes. Si quieres saber más sobre esta u otra información, el aplicativo también tiene opciones que te explican. También puedes ver la información que se reseña en la presentación de este video. Vamos a marcar la opción cielo cubierto. Marcamos siguiente. Y luego vas a tener dos opciones para identificar las nubes. Si ya estás familiarizado mínimamente con la identificación de nubes, usa la opción identificación manual de nubes. En caso recién estés comenzando o tengas dudas, puedes usar la opción de asistente para identificación de nubes. Que te va a guiar paso a paso para que identifiques las nubes de la mejor manera. Vamos a usar la opción identificación manual de nubes. Entonces, te pregunta por las estelas, si hay de corta duración, si hay persistentes no dispersas o persistentes dispersas. En caso veas alguna de estas opciones, por ejemplo, de corta duración, con el símbolo más vas a marcar el número. Y con el menos también vas a disminuir. En el caso hayas aumentado por error una estela. En el caso no quieras registrar estelas, marcas saltar las estelas. O en el caso no se vean estelas, marcas estelas no visibles o sin estelas. Vamos a marcar esta opción. Luego te pregunta, ¿qué nubes en el cielo alto observas? Entonces, como ves un marcado a la opción del cielo totalmente cubierto, entonces vamos a pasar esta opción. Pero en caso tú identifiques nubes en el cielo alto, puedas marcar los huecos correspondientes, marcando, por ejemplo, el cuadro, ¿no? Y donde va a salir un check. Luego te pregunta, ¿qué porcentaje del cielo alto está cubierto? Y así, a continuación, la posibilidad del cielo. Tú tienes que marcar de acuerdo a cómo observes. En este caso no hay, vamos a marcar, no hay nubes en el cielo alto. En el cielo medio tampoco hay nubes. Y en el cielo bajo, ¿no? Sí hay nubes y estamos viendo que el cielo está cubierto por nubes tipo estratos. Marcamos la opción. Vemos 100%, de 90 a 100% y están opacas. Marcamos siguiente. A continuación, te pregunta por las condiciones de la superficie. Tienes que marcar todas, ya sea no o sí. No hay nieve, no agua estancada, no hay cielos rodosos. El cielo sí está seco. No y no. Marca siguiente. Luego vas a tener la opción tomar fotografías. Automáticamente se va a activar la cámara. Y te va a salir este círculo con las iniciales de los puntos cardenales donde debes tomar foto. Apunta al cielo y haz conseguir la letra con el círculo. Está realizada la toma cuando ya la haces conseguir y se pone verde. En el oeste. Listo. En el norte. Listo. Y en el este. Listo. Arriba. Listo. Abajo. Listo. Una vez que has tomado todas las fotos, marcas hecho o dones que está acá. Entonces todas las fotos están tomadas y a continuación termina. Prácticamente ya estás acabando con la observación de nubes. Puedes enviar los datos tomados o antes de enviar puedes revisar. Y acá como ves están los datos que has tomado. Seleccionas y envías. En caso tengas algo que editar, marcas editar donde está el lápiz o también la opción borrar. En este caso vamos a enviar. Vamos a hacer enviar. Y está enviando. Ok. Y eso sería todo. Ya has realizado una observación de nubes. Ve lo fácil que es. Recuerda que tus fotos y tus datos se dan revisados. Y una vez revisados y dado el visto bueno, se registrará en la base de datos de nubes. Y también puedas verlo. En este caso aún están siendo procesados tus fotos de nubes.